¿Sabías que en Fuego Contrafuego, Al Pacino dejó que uno de los momentos más memorables de la película es la clásica escena del restaurante con Robert De Niro? Y durante la filmación, De Niro sugirió que no se ensayara en la escena para que la falta de familiaridad entre los personajes pareciera más genuina. Michael Mann, el director de la película, estuvo de acuerdo con la idea y decidió filmar la escena sin ensayos previos. Esta escena conforma una de las películas más icónicas de la década de 1990. Pláticame si ya la viste y sígueme para más cine.